No quiero estar sin ti Si tu no estas aqui Me sobra el aire No quiero estar sin ti Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aqui no se Si tu no estas aqui Sabre Que Dios no va a entender Por que te va a Entir Si tu no estas aqui Si me falta el sueño No quiero No quiero andar asi Me tiene un corazon De amores sin dueño Si tu no estas aqui No se Que Si tu no estas aqui Sabre Que Dios no va a entender Por que te vas De amores De amores De amores mis sueños Si algún dia No te tengo Me agrandece Ahora lo mas pequeño Pasare en el cielo Sin estrellas Esta vez Tratando de entender Quien hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca Por que no Puedo estar sin ti Si tu no estas aqui No se Me quemo el aire Si tu no estas aqui No se Que Tu no estas aqui No se Que Si tu no estas aqui Sabre Que Dios no va a entender por qué te va Tú no estás aquí No sé Que algo amándote Si tú no estás aquí Sabré que Dios no va a entender por qué te va